Esma, Gulza está afuera. ¿Qué desea? ¿Qué la trae por aquí? Tiene algo que decirle a la Sultana. Es importante. Que entre. Sultana, no. Dije que entre. ¿Qué sucede, Gulza? ¿Qué es este asunto importante? Sultana, yo... Yo se lo diré. ¿Qué sucede? Disculpe, Sultana, pero... debo decírselo yo misma. ¿Está adentro? Mi madre no está aquí. ¿Dónde está? Iré a donde esté. ¿Qué clase de pregunta es esa? Si no quieres hablar, vete de aquí, Gulza. Mariam, no camines así. Si te molesta, ve adentro, Mehmet. Espera unos días más. ¿Qué? ¿A dónde irás? Me iré de aquí. Le pediré aposentos a mamá. Aún eres un niño. No va a dártelos. ¿Estarías de mi lado? ¿Qué quieres decir? Que hables con ella. Ni lo sueñes. Por favor, Mariam. Mamá te escucha. Es cierto que me quiere. ¿Qué estás dispuesto a darme a cambio? ¿Qué quieres decir? Madre. Hijos. ¿Oyeron lo que pasó? Su majestad nombró a su hermano Mustafa, jefe militar. Se irá a Manisa. Qué bueno. ¿Y la sultana Maidebrán irá con él? Creo que no. Qué suerte tiene. Ojalá fuese adulto. Sultana. Esma. La señorita Gulza vino más temprano. Quería hablar con usted. Sí, ahora lo recuerdo. Dijo que era algo muy importante. No me quiso decir nada. Dijo que solo hablaría contigo. Ala, Ala. Esma, ve a buscarla. Veamos qué tiene para decir. Señorita Gulza. La estaba buscando. La sultana regresó. Sí, y desea verla. Perfecto. Vamos. Todas en el arena hablan de ti. Yo creo que deberías casarte. Cállate, Esma. No necesito tu sarcasmo. Señorita Gulza. ¿A dónde va? A ningún lugar. La sultana Hurrim desea verla. Cierra la boca. La sultana realmente desea verla. La sultana me pidió un favor. ¿Qué fue lo que hiciste esta vez, Gulza? No te incumbe para nada. ¡Piérdete! Espera. Debo decirte algo. Vamos, habla con ella. Espera, Mehmet. Lo haré cuando sea el momento indicado. ¿Cómo vas a convencerla? No te preocupes, será muy fácil. Sultana. Vayan adentro ahora, niños. Dile que ingrese, Esma. No vendrá, sultana. Zumbul apareció y se la llevó. ¿Qué? ¿No le dijiste que la sultana quería verla? Se lo dije, sultana. Pero era una orden directa de la sultana Maidebran. Han despedido a Gulza. Ala. ¿Qué sucede aquí? Honestamente, no lo sé. La señorita Gulza estaba llorando y me pidió que le contase lo que pasó. Suéltame. Déjame empacar y me iré de inmediato. Luego te enviaremos todo. Vamos. Permíteme hablar con la sultana Maidebran, Zumbul. Ni lo pienses. A la sultana no le interesa ver tu rostro. Tú estás detrás de esto, Fátima. ¡Lo pagarás! Mírame. Ya no quiero oír tu voz, ¿entiendes? ¡Muévete! ¡Vamos, rápido! Zumbulag. ¿Qué sucede aquí? La sultana Maidebran nos dijo que enviemos a Gulza al viejo palacio. Son las mejores noticias que oí. Tu amante irá a visitarte. Ya verás, Firial. Espera y verás. Porque voy a vengarme. Basta. Llévatela. No quiero volver a ver su rostro por aquí. ¡Muévete! Ella no merece un buen trato, sultana. Ha olvidado lo que nos hizo. Dijo que quería contarme algo. Y era muy importante. ¿Qué podría ser? Seguramente venía a rogarse a su criada. Porque la señorita Firial la vio haciendo algo malo hace unos días. Dijo que Gulza no tiene vergüenza. Que estaba con uno de los guardias besándose apasionadamente. Cuando la sultana Maidebran se enteró, enfureció y entonces decidió casarla. Debería agradecer que no le cortaran la cabeza. Bien. Terminemos lo que comenzamos. Debes estar preparado. Pronto haremos lo que planeamos. ¿Qué vamos a hacer, sultana? Me desharé de la sultana Maidebran. El príncipe Mehmed estará muy emocionado por sus nuevos aposentos. Siempre ha soñado con eso. Sultana, la señorita Salma está aquí. ¿La señorita Salma? ¿Quién es? Es una doctora del viejo palacio. ¿Para qué vino? Vino a decirle algo. Vaya, también quiere decirme algo. Que entre. Sultana, perdón por molestarla, pero es algo urgente. ¿De qué se trata? Dime. La señorita Gulza insistió en que viniese a hablar con usted. Vaya, Gulza. Ya sé lo que desea de mí. Si quiere regresar al palacio, dile que no gaste su aliento. No es eso. Me dijo que se trata de Ibrahim Pasha. ¿De Ibrahim Pasha dijo que se trata? Señorita Gulza. Señorita Gulza. Soy yo. La sultana Hurrem desea verla. Bueno, enseguida voy. Apresúrese. La sultana odia esperar. Sí, espera un momento. Enseguida salgo. ¿Dónde está Gulza? ¿Por qué aún no ha llegado? Fueron a recoger la sultana. Llegará pronto. ¿Cambiaron la ruta? Iremos al palacio de Gurno. Luego iremos al palacio de mármol. Es el único modo de entrar. Qué irónico. Entro en secreto al palacio en el que serví toda mi vida. Sultana. ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está Gulza? No está allí, sultana. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde se fue? No lo sé, sultana. La busqué en el palacio y pregunté por ella, pero nadie sabe dónde está. Nadie la vio. ¡Dónde está cake. ¡Dónde está! ¡Dónde está! Sultana, la señorita Sheren desea verla. ¿Quién es Sheren? Vaya, vaya, vaya. Qué bien. Sus aposentos son geniales. ¿Qué sucede aquí, Esma? ¿Quién eres? Me llamo Sheren. Dile a la sultana que necesito verla, es urgente. Tengo mucho miedo. Me dijeron que da miedo de verdad. Pero la sultana no lastimaría a alguien como yo, ¿verdad? Estás en presencia de la sultana Hurrem. ¿En serio? La su... ¿Sultana Hurrem? ¿Por qué la gente dice que es malvada y que da miedo? ¿Qué te trae por aquí? Vendo algunas telas. Traigo telas para las criadas de vez en cuando, sultana. Es usted una mujer muy hermosa. No necesito telas. No quiero comprar nada. En verdad, vine a ver la sultana para hablarle de otra cosa. ¿De qué se trata? Una mujer me envió para verla. Es confidencial. Me envió noticias para usted y me las contó ella misma en persona. Me dijo que usted me daría regalos y oro. ¿Qué quieres decirme? Vamos, dilo. ¡Alto! ¿La revisaste, Esma? Así es, sultana. ¿Puedo ir? Sí, puedes venir. ¿Sí, sultana? Saldré del palacio. Cuida de los niños. Me gustaría ir contigo. Hoy no, cariño. Otro día saldremos. Tu responsabilidad será mayor de ahora en adelante. Dependeré de ti para todo, porque Gulag ya no está. No se preocupe, sultana. Siempre estaré a su servicio. Por ahora, aceptaré tu palabra. Claro, sultana. No se preocupe por nada. Bien. Puedes retirarte. Espérame en el palacio de mármol. Muchachas, espérenme aquí. Hoy no a las que vestir. Mira, no se preocupe. No se preocupe. Solo me estaré. Chuję. ¡Gracias! De pie, señorita. De pie, acércate. De pie, acércate. Gulza, ¿eres tú? Así es, Sultana. ¿Qué te ha pasado, Gulza? ¿Qué le pasó a tu rostro? Me engañaron, Sultana. Lo único que querían era matarme. Dime qué pasó. Espérame afuera, Berjam. Estoy al borde de la muerte. ¿Es por eso que huiste? No huí, Sultana. Estaba camino a verla. Vino un hombre y me dijo que usted lo había enviado. Y le creí. No esperaba que quisiese matarme. Me apuñalaron y me arrojaron en el bosque. No sabía dónde estaba. Estaba desorientada y sentía tanto dolor. Unas buenas personas me acogieron y me curaron. Es increíble. ¿Sabes quién hizo eso? ¿Acaso fue? Estoy segura de que fue Ibrahim Pasha. ¿Cuál es el problema que tiene contigo? Se lo diré, Sultana. Pero... Tengo que hacerle un pedido primero. Dime qué es. Quiero su protección, Sultana. Usted es la única que puede protegerme de ello. Se lo suplico. A partir de ahora, yo seré sus ojos y sus oídos en el palacio. Si lo que vas a decirme es importante, no debes preocuparte. No puede imaginárselo. Porque le permitirá decidir el futuro de Ibrahim Pasha, Sultana. Bien. Dímelo entonces. Pero usted va a protegerme, Sultana. No te preocupes, lo haré. Lo siento, Sultana, pero... Tengo mucho miedo. Gulza. Ibrahim Pasha le es infiel a su esposa. Engaña, dice. Su amante dará a luz en unos días. Lleva a su hijo. Un bebé. ¿Quién es la amante? No va a poder creerlo. La señorita filial. Gulza, ¿de qué estás hablando? Yo solo le digo lo que vi, Sultana. Están esperando a un hijo. Escuché su conversación. Y cuando venía hacia aquí para decírselo a usted, intentaron deshacerse de mí, Sultana. Gulza, ¿por qué te creería? Quizás haces esto para recuperar tu trabajo. Míreme. Mentiría después de lo que me pasó. Intentaron matarme para evitar que le dijese esto. Usted es la única que puede protegerme ahora. Tengo mucho miedo, Sultana. Si no me cree, puede verificarlo usted misma. Podrá ver que filial está embarazada. Ya no trabaja en el palacio. No está aquí. Deben haberla despedido para ocultar su embarazo. El Pasha se enfadó mucho porque ella no le dijo nada. Debo averiguar si es cierto. ¿Qué va a hacer, Sultana? Esperaremos, Gulza. Primero debemos probar todo esto. Pero está embarazada. Lo negará. Dirá que el bebé es de otro. No será fácil que nos crean. Yo nunca dudaría de eso, Sultana. Pero si logramos que nos escuche la Sultana, dice, sembraremos la duda. ¡Berjan, ven! Sultana. Lleva a Gulza a un lugar seguro. Dale lo que necesite. Ella ahora está bajo mi protección. ¿No va a llevarme al palacio, Sultana? Aún no, Gulza. Porque si te ven, intentarán matarte. Firial desaparecerá. Y perderemos todo. Debemos actuar con astucia. Ibrahim es muy fuerte. ¿Comprendes lo que digo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjame pensarlo. Espera mis órdenes. Pero mientras tanto, debes ocultarte que nadie te vea. ¿Has entendido? Muchas gracias, Sultana. Se lo agradezco mucho. No sé qué hubiese hecho sin su ayuda. Ten mucho cuidado, Berjan. No permitas que le suceda nada a Gulza. No se preocupe, Sultana. Encárgate de llevarle todo lo que desee. Quiero que vigiles a Firial todo el tiempo. No le quites los ojos de encima. Intenta averiguar cualquier cosa que pruebe su relación. Y no permitas que vea que la vigilan. Entendido, Sultana. El basically está en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero que vea que la vigilancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa?